Muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo Bueno, hoy volvemos con el 205 Como visteis en el último vídeo Desmontamos la cuna, la limpiamos, cambiamos la cremallera de la dirección Y todo eso Y hoy vamos a ponernos ya con el tema manguetas Amortiguación, muelles y todo eso Vamos a pasar de la amortiguación de serie con muelles bajos A una Bielstein B8 Pero con los mismos muelles bajos Vale, ahora lo que vamos a hacer es sacar los muelles de la amortiguación original Creo que esto ya lo expliqué cuando lo hice en el Delta Y es que al llevar muelles cortos Aquí no vamos a utilizar compresores de muelles Porque no saltan directamente Aquí dentro ya están flojos Entonces simplemente soltar la copela Y meter estos en la B8 Que en la B8 no sabemos si vamos a necesitar los compresores de muelles Porque creo que es un devastador más corto ¡Suscríbal! ¡Suscríbete! Ya saqué la mangueta del amortiguador original y ahora por aquí vamos a meter ya la B8. Vale, pues ya tenemos los dos amortiguadores metidos en las manguetas y ahora vamos a colocarlos en los trapecios y arriba en la torreta. Bueno, es otro día. Bueno, aunque en realidad es otra semana, ya que surgieron algunos problemas, como que tuve que conseguir otro objetivo para la cámara, me fue bastante difícil quedar con Alex. De hecho, hoy Alex ni siquiera va a aparecer por aquí, lo que queda por hacer pues lo voy a hacer yo solo. Y eso, ¿qué vamos a hacer hoy entonces? Pues vamos a cambiarle lo que es la frenada. Como ya cambiamos entre los amortiguadores y todo eso, pues ya nos libramos de la 247 que estaba puesta. Y ahora vamos a montar 266. Por aquí tenemos las pinzas, creo que vienen de un 206 si no me equivoco, igual que las que tengo para el AX. Spoiler. Luego tenemos por aquí unos discos aterrayados, pastillas Ferodo BS2500 y unos latiguillos metálicos de gel. Entonces, primero de todo, vamos a poner los discos ya que ya tenemos el buje al aire. Luego vamos a meter las pastillas en las pinzas. Luego metemos latiguillos y ya quedaría todo ensamblado. Por lo tanto, discos. Hay que fijarse en el sentido de giro del disco. Estos no tienen sentido de giro. Hay otros rayados que sí que lo tienen o perforados que sí que lo tienen. Este no tiene. Así que, disco para el sitio. Pero antes hay que echarle un poquito de grasa por aquí atrás. La grasa que voy a utilizar es una grasa de cobre porque aguanta muy bien las temperaturas que llevan los frenos y demás. Y luego el día de mañana, si queremos sacar los frenos, pues no se nos quedan pegados en el buje. Que eso es, pues, básicamente por lo que echamos la grasa. Vale, presentamos el disco por aquí. Y ahora tenemos que buscar el agujero de anclaje. Tornillo por aquí. ¡Epa! Vale. Primer disco puesto. Vale, siguiente paso. Voy a sacar el latiguillo original y voy a colocar ya las pastillas. Vale, a ver si no está muy duro esto. Ay, perfecto, perfecto. Sale bien, sale bien. Vale, latiguillo original fuera. Ahora veo que esta chapa... Esta chapa creo que la voy a tener que poner en el latiguillo... De gel, creo. Mmm... A ver, yo creo que sí, porque entiendo que esto se... Bueno, claro, esto es el soporte de estas pinzas, pero estas pinzas no son de este coche. Igual no hace falta esto. Porque el coche ya viene ahí... Bueno, eso lo veo ahora. Porque si no, si no voy a tener aquí media hora. Entonces, ahora, pastillas. Como ya os dije, vamos a poner Ferodo Racing. Unas DS2500. Que las tenemos por aquí. Vamos a ver. Vale, son todas iguales, ¿no? Correcto, son todas iguales. Entonces, vale. Montamos estas en una y las otras las dejo para el otro. Vale, pero antes de meter las pastillas, me olvidaba, tengo que sacar el portapinzas. Si no, no entran bien las pastillas. Entonces, vamos a sacar estos dos tornillos, sacamos la pinza del portapinzas y ponemos ya las pastillas. Vale, entonces ahora ya con la pinza desmontada, voy a colocar las pastillas. Este es como el muñecito que tienen, pues tocan un poco las narices para meterla. Ahí está una. Y ahora vamos a meter la otra. Vale, ya están las dos pastillas metidas. Quizás me viene un poco arriba sacándole el portapinzas, la verdad, igual no hacía falta sacárselo. Pero bueno, la verdad es que es mucho más cómodo sin el portapinzas. Porque estas al llevar el muñecito ese, dan un poco la lata. Y sin el portapinzas, pues tenemos más espacio para manejarnos y tal. A ver, que las podría meter por aquí. Y luego las echaría para un lado, ¿no? Pero ya os digo, con el muñecito ese que tienen, me cuyo tener espacio aquí dentro para poder manejarlas bien. Vale, y ahora pinza para el sitio ya. Vale, vamos a poner la pinza entonces. Nos aseguramos de que es la de este lado y es fácil. Porque presentándola, la purga tiene que quedar siempre hacia arriba. Porque si no, no purgaría, evidentemente. Entonces presentamos ya aquí la pinza con las pastillas. Ahí. Y metemos los tornillos. Vale, y ahora lo que nos faltaría sería ponerle el latiguillo de freno. Vale, me acabo de dar cuenta de que habría sido más inteligente poner el latiguillo antes en la pinza que poner la pinza aquí. Porque yo pensaba que el cabezal que va en la pinza era giratorio, pero no. Bueno, entonces ahora me voy a complicar un poco la vida aquí para enroscarlo cuando antes iba a ser mucho más fácil, la verdad. Vale, ahí cogió rosca ya. Vale, empezamos a girar ya. Buah, hay un cable aquí que me está dando la lata, tío. Vale. Vale, y ahora lo apretamos. Bueno, y ahora faltaría conectar el otro lado, que este ya sí que es giratorio. Y este básicamente va conectado a la toma original que trae aquí directamente de la bomba. Y luego hay que ponerle una grapilla de estas, que son las que hacen el tope para que no escape para arriba el latiguillo. Ahí. ¿No? Ahí entro recto. Ahí entro recto ya. Ahora lo que voy a hacer es ponerle ya la grapa para que haga aquí el tope y ya aprieto los dos. Vale, ahí está. Entonces ahora me falta apretar este racor, voy a utilizar una llave especial para racores de frenos, que son estas, que solo tienen un lado abierto pequeñito, para que no se pase lo que sería la tuerca. Y nada, solo faltaría esto. Y ahora falta por montar este freno, no lo voy a grabar porque ya lo hice con el otro, así que vamos a verlo al instante. Bueno, y ahora lo único que faltaría sería cambiar lo que es la bomba y el servofreno. Lo que pasa es que estuve buscando y por ahí, que es donde tiene las cosas del 205, no encuentro la bomba. No debió de traerla, se le debió de olvidar. Así que para cambiar solo el servofreno, pues paso. Prefiero hacerlo todo en el mismo día. Y así que nada, lo dejo para más adelante. Y un poco como redención de estar, pues yo creo que llevo como 15 días sin subir vídeo. Por estar todos estos días sin subir vídeo, pues, que ya os digo, que fue por todo el tema del objetivo y demás. Pero bueno, os voy a enseñar unas cosas que ya tengo por aquí para la X, que es lo próximo que vamos a ver de este tema. Bueno, como veis por aquí ya tengo amortiguación, tengo muelles, separadores. Ya estuve trabajando estos días y lo estuve grabando también. Puente de SACS VTS, porque vamos a hacer la conversión a discos, cuatro tornillos y todo el tema. Y por aquí el puente trasero para el 205, ya está. Así que lo próximo que vamos a ver también del 205 va a ser que vamos a poner el puente trasero. O quizás metemos ya el motor, no lo sabemos. Bueno, el motor. Este no, este es el que sacamos. Aquí el motor. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. A ver si ya empiezo a normalizar todo un poco. Ya puedo volver a subir un vídeo semanal como estaba haciendo hasta ahora. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, dejaros un buen like, suscribiros por aquí abajo si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!